Pitazo, se levanta la boca, pelota al aire, ya se juega, ya se vive el mejor basquet del país a través de las pantallas de Tibosport, juegan Félix Pérez Cardoso, Colonias Gol que va por el pase a la final la van a sacar de vuelta con Vieta, tiene buena mano de 3, va para el triple triple, gran triple para abrir el marcador Colonias Gol pasa al frente por 3, para el armado la jugada con Félix Pérez, va Félix Pérez, va a jugar, intentaba la saca de vuelta, no tiene compañía, ya lo vio a Guillermo pero no, va para Merlo de 3, triple a pensar dice Perlo, gran triple con el triplazo para pasar a ganar el partido Vieta lanzando triple, triple con triple, se responde triple para Colonias más de pelota y aquí refugiera muy bien Vieta, y va Vieta, y va Vieta y suya Vieta, Vieta la va a clavar, la clavó adentro el doble y cómo no, por todo lo que han mostrado a lo largo de la liga Peralta de 3, triple de Colonias para meterlo de vuelta en partido a Colonias 50-47 a la toma de decisiones, va Pierotti, Pierotti la sacó para Malakías de 3, triple gran triple de Malakías el brasileño así 5 contra 4, es para que cayó mal Merlo está con el codo golpeado 4 defienden, 5 atacas para Colonias Vieta de 3, triple y en qué momento el triple de Colonias gol señoras y señores lo empata el partido 6 con 6 y no sé si sigue Merlo en el partido en una noche histórica para el básquet paraguayo Colonias gol, anota su nombre entre los grandes del país sí, Colonias gol va a ser finalista pero así es el juego, así son los momentos decisivos que va a ser finalista, 4 segundos el checo limpia, saca el tiro falla, y Colonias es finalista señoras y señores histórico Colonias gol, el equipo del sur del país sí, ahora puede fitejar lo ganó, lo ganó, lo ganó, lo ganó y es el justo finalista de la liga nacional de básquet aquí llegó hasta Asunción y se hizo dueño de este polideportivo Don Eugenio González así festeja la gente de Colonias gol, Gloria